Seguimos en el segundo bloque del Dual de Yo Soy, estamos con el conductor del programa La Estrella de Latina, el dueño de todos los paneles. No, no me refiero, ¿cómo vas a decir Cristian Rivero? No, por favor, ¿quién es el dueño de todos los paneles de Daniel Salaverri? ¿Quién? Johnny, Johnny, yo me llamo así, yo me llamo así. Pero no te vayas, pues hijo. No, es un cariño, un cariño, amigo. ¿Qué pasa, Alzheimer's? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos bien, contentos y tranquilos. Mejor si no se han murido, es cierto. Sin Rivero hoy día. Mejor. Pero el sábado ha salido muy bonito, yo creo que los tres podríamos hacer un nuevo trío de conducción. O sea, tú, Cristian y yo, ¿no? ¿Qué tres? O sea, de repente Cristian y yo, pero por fin. Pero tres, tres, tres. El tres es el nuevo número, hermano. Es como el nuevo color negro. Para números primos, el número dos se acabó. No, el tres es el más bacán, más gero. ¿Cómo me pichan el obvio? No entiendo. Claro. Tú cuando crezcas, gracias. Es así. Están bonitos. Tranquilo, ya. Siguiente sábado vas a encontrar algo en el camerín, algo escondido, una bombita apestosa. Vamos a conversar con el participante, Eddie Santiago. Caballero, ¿cómo está usted? Bien, contento de estar acá. Pero demuestra su alegría. Ahí está, otra cosa. O sea, ¿cómo se siente? ¿Qué tal ha sentido su participación? Muy bien. Yo he hecho lo que he dado todo de mí. Yo soy Eddie Santiago, ¿recuerda? Lo sé, clarísimo. Siempre es complicado cuando uno termina de cantar y estás esperando el opinión del jurado y se van a corte comercial, ¿no? Imagínate, pues nunca me ha pasado. Cuéntale a la gente del dual que te está viéndote ahorita en su tablet, en sus computadoras. ¿Qué es lo que se siente? Se siente un poco de nervios, un poco de ansiedad, un poco de angustia, de saber qué es lo que te va a decir el jurado. ¿Te va a decir algo bueno? ¿Te va a decir algo malo? Honestamente, ¿cómo crees? Yo creo que me va a decir algo muy bueno. ¿Algo muy bueno? ¿Del 1 al 10? 11. ¡Guau! ¿Qué tal confianza? Muy bien, mucha suerte, caballero. Vamos a conversar por allá. A ver. Vamos a conversar. Felizmente tenemos un camarógrafo habilidoso que sabe manejar estos momentos de desnivel. Puedes manejar este momento de desnivel, ¿no? Muchas gracias. Comenzamos con... ¿Qué tal? ¿Cómo hace sentido, Gachuca? Bien, un poquito. Me jugaron mal los nervios porque abrí la gala. En verdad, es una responsabilidad. ¿Primera vez? Primera vez que abro la gala, sí. Pero estoy tranquilo, estoy tranquilo. ¿Para la sentencia? Yo creo que sí. Vamos con el macho de América. ¿Qué tal, caballero? Muy bien. Y todo recontra, súper contento y feliz. Me parece que superé los nervios de la primera vez. Ha sido día de ocho mejor. Lo felicito porque ha manejado mejor el acordeón. Exactamente. Que sí. Estaba en una escuela rápida y, bueno, en una semana no lo ha perdido tocar. Muy bien. Mucha suerte, caballero. Y antes de cerrar, mire, Marlene, ¿cómo te has sentido? Bien, un poco nervioso al principio, pero bueno. El público, los tienes metidos en el bolsillo a todos. Son mis amigos. Es una familia grande, entonces, ¿por qué son como 50? Sí, son mis amigos todos. A tu abuelo le ha pasado muy bien porque tienes un mundo de primos, creo. Son mis amigos. Pero parece más familia que amigos, ¿ah? ¿Seguro? Sí. Pero son tus pretendientes, ¿ah? De repente. Ahí está. Muy bien. Mucha suerte, Miriam. Estamos en el dual. Nos vemos en el tercer bloque. Ya saben que nos pueden seguir en triple de doble punto latina punto P slash TV en vivo por el Twitter con arroba latina guión bajo punto P y el hashtag es hashtag yo soy. Después de yo soy, automáticamente, el bloque de novelas turcas, Fatma, Ullizel, que está buenísimo. Nos vemos.